Tengo un solo cupo para la otra obra. Virgen Santa. Pero solo uno me cautivó. No, yo no la noticiero. ¿Cómo te llamas? Hermano. No, tú. Cristian. No, tú. Michael Giovanni. Eso, tú tienes voz. Gracias. Eres natural, tienes carne, tienes fuerza. A mí me gusta tu trabajo. A mí también. Su merced, ¿eso quiere decir que soy el elegido? Sí. El personaje negro es suyo. Felicitaciones. Eso es actuar. Eso es naturalidad. Y ustedes dos, Germán y Cristian, ¿ustedes han pensado en la actuación como profesión? No, pero... O sea, si vamos a botar un capitulito, no lo hace durante la vida. ¡Sí! ¡No! Esas armas vienen de buena procedencia. Completamente. Eso espero. ¿Se da cuenta el Mesías que la estamos haciendo? Nos matan a todos. ¿No te acuerdas de mí? No. Yo soy Mauricio, el amigo de infancia de Duván. ¿Mauricio? Yo además que estaba muy chiquita. Es que Duván a mí me lleva casi 10 años. Yo lo necesito urgente, mi amor, porque él y yo hicimos un pacto. Que el que le fuera mejor en la vida, le ayudaba al otro. Y aquí estoy. Vine a cumplirle. Él está ahí en la construcción y llega más tardecito. Ah, sí. ¿Lo puedo esperar un momentico por aquí? Sí, claro. Permiso. Bueno. Gracias. ¿Qué pasa que no sale, paloma? Claro, es que el pecado es cobardo, ¿no? Ay, háganme el favor y me respeta, van. Usted no tiene ninguno de esos escándalos aquí. Si me necesita, ¿qué me tiene? Pues, ¿cómo le parece que sí la necesito? La necesito para decirle que usted es una parisea. Ay, pero... Y usted es una inhumana. Que a usted solo le importa. A usted y que el gesto despliegue es cierto. ¿Ah?